Fly Fishing Radio, episodio 70 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center siempre estamos en la búsqueda de los mejores productos del mercado, con marcas muy reconocidas a nivel mundial. También, y de manera habitual, en nuestro local realizamos charlas, cursos de montaje, cursos de pesca, presentación de libros, de productos, etc. Si queréis estar un poco atentos a lo que vamos haciendo en la tienda, en el club y en nuestro local, estad atentos al calendario de actividades que tenéis en la web de flycenter.es Espero que ayer pasaseis una buena noche vieja y hayáis tenido una buena entrada de año. Feliz año a todos, gracias por estar un año más. Y ya os repito, y soy un poco pesado, gracias por estar al otro lado. Espero que la temporada que viene, esta temporada 2019, que le queda ya menos, bastante menos para empezar, sea buena para todos. Y bueno, que disfrutemos y que tengamos un año en cuanto a nuestra afición y a lo que nos gusta, bueno e interesante. Comentaros, quiero comentaros también, que bueno, ya contacté con el ganador del sorteo del material, que famoso sorteo de la encuesta de navidades, el ganador es Iván Cernadas, ya he contactado con él y bueno, el paquete con el pequeño premio, el pequeño regalo, saldrá en estos días, saldrá para allí. Y de cara a este año 2019, aparte de seguir con el podcast, evidentemente, y de seguir creando episodios y trabajando para vosotros, estoy dándole vueltas y creo que, bueno, creo no, lo tengo ya muy claro, que voy a retomar algún proyecto que quedaba por ahí en el tintero, que estaba un poquito abandonado, pero que creo que puede ser interesante y que nos puede venir muy bien a la comunidad, a los pescadores, a todos, que podamos sacar beneficio a todos, a nivel de aprender y a nivel de poder ver cosas nuevas y demás. Os iré dando, os iré comentando las novedades conforme vaya terminando de darle forma al proyecto, aunque lo tengo bastante avanzado, pero quiero todavía terminar de pulirlo y entonces una vez que lo tenga pulido, pues ya os hablaré de él y, bueno, os lo lanzaremos y veremos a ver si os puede parecer interesante y le podemos dar continuidad también. Hablando de dar continuidad, sí que me gustaría, bueno, sabéis todos que yo en temporada me dedico a, o soy guía en Pirineos y en Navarra, y me gustaría, ahora con tiempo, ahora que tenemos bastante tiempo todavía, si alguno de vosotros está interesado o quiere venir este 2019, esta temporada 2019 a pescar conmigo, que vaya poniéndose en contacto conmigo un poco por decirme las intenciones que tenéis y demás para ir organizando un poco todo lo que tiene que ver con la temporada nueva, más que nada para que no os pille el toro y podamos hacer las cosas con tiempo y con bastante calma. Me podéis mandar un mensaje de correo a michel.pirineosflyfishing.com o si queréis podéis utilizar el formulario de contacto de la página de flyfishingradio.com barra contacto. De cualquiera de las maneras, pues me mandáis un mensaje y me contáis un poco vuestras intenciones y vamos viendo cómo nos vamos organizando. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de la semana. Muy buenas a todos en este primer programa del año 2019 y para estrenarlo tengo al otro lado de la línea a un pescador que, bueno, quien más quien menos lo conoce, ha oído hablar de él o incluso ha probado o ha usado alguna de sus moscas. Tengo a Luis Meana al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Luis? Feliz año lo primero y buenos días. Feliz año, Miquel. Encantado de compartir este rato con vosotros y agradecido por haber contado conmigo. No, me he agradecido yo que hemos podido contactar. Nada, pues eso. Tenía una persona, como he dicho, que lleva ya muchos tiros pegados, entre comillas, en esto de la pesca y, hombre, siempre es interesante tener opiniones, o, bueno, era la idea del programa, ¿no? Tener opiniones de todo tipo de gente que tenga algo que decir en el mundo de la pesca y creo que, bueno, tú eres una de las personas, hay muchos, pero, vamos, una de las personas que prácticamente todos conocemos, ¿no?, con el tema de la pesca. Has colaborado con revistas, has escrito en, bueno, prácticamente, yo recuerdo desde que empecé con el Danica, con ese tipo de revistas, a leerte y a oír hablar, sobre todo, también, de tu pardón de Meana, ¿no?, de la mosca que creaste y que todavía hoy en día, pues, hay mucha gente que la sigue utilizando y que sí, y que doy fe y sé que da buenos resultados. Sí, 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 no, bueno, es una mosca que funciona. Se puede decir que se creó sola, se creó sola y jugando con ventaja, ¿no?, porque, vamos, la clave de ese montaje no es otro que algo muy nuestro y que tenemos todos muy cerca, que es la pluma de gallo de león, ¿no? Soy un apasionado de la pesca, como sabes, Miquel, empecé a pescar desde muy pequeñito, o sea, recuerdo prácticamente cuando no había aprendido ni hablar en el parque sindical con mi padre, que era pescador y fue el que me transmitió la afición, pescando bogas, tengo fotografías con un palo y un cacho de hilo, ¿no?, intentando imitar lo que hacía mi padre, incluso me viene ahora la memoria que la primera vez que a mí me llevó el río estaba con pañales y fue en el puente de San Fernando y estaba jugando en la orilla con mi hermana y me empujó y me llevó el río y se dio cuenta mi padre que estaba pescando un poco más abajo y me vio flotando por la corriente, por el río Narviz, buh, 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 bajar y se tiró el hombre a por mí porque si no mi madre ya no le daba tiempo a cogerme. Esa fue ya la primera, bien jovencito, bien jovencito y nada, me ha apasionado la pesca toda mi vida, empecé a pescar a mosca a principios de los 80, prácticamente, mi primera trucha la cogí a mosca, precisamente, no con lombriz ni con cucharilla, a mosca en el puente de Neira de Rey, en el río Neira en Galicia y la primera trucha que pesqué con una mosca que había fabricado yo fue en el río Blanquejo. Todos conocemos este fantástico afluente del río Tajo y bueno, pues desde entonces, pasión, pasión, pasión y mucha pasión. No, eso nos ha pasado a todos. Yo creo que al final, de alguna manera o de otra, todos hemos pasado el proceso de la pesca y hemos, de alguna manera, eso te lo digo, evolucionado y estamos, donde estamos, sobre todo por pasión y por afición, que es al final lo que nos gusta, ¿no? Lo hemos comentado hace un momento ahí, en off de récord, como se suele decir, el tema de la forma de la pasión que tenemos, ¿no? Del cómo nos gusta, sobre todo cómo afrontamos la pesca, que es la manera de cada una de las suyas, desde luego, y son todas perfectamente válidas, ¿no? Pero algunos tenemos ciertas preferencias sobre otras, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, con el tema del invierno y con determinadas pescas que, bueno, que de alguna manera, pues hay gente que les encantan y otros, pues todavía nos... A mí me cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho ese tipo de pesca. Sí que es verdad que muchas veces vas a algún lago o algún intensivo a quitarte un poco el mono, pero yo entiendo la pesca de otra manera. Es una manía. Es una cuestión mía. Sí, no, no, pero yo te entiendo perfectamente, porque para mí la pesca es todo lo contrario de lo que significa sacar peces, ¿no? Ya sean grandes o pequeños. A mí me espanta esto de la velocidad en la competición, ¿no? Yo comprendo que los pescadores que se dedican a competir y, bueno, aprovecho para dar la enhorabuena al equipo nacional, que tenemos pescadores fantásticos y gente, además, que muy madura ya en el mundo de la pesca, pero que llevan una corriente que hace que mucha gente que está empezando ahora, pues, vea la pesca desde ese punto de vista, ¿no? Y dan prioridad, pues, yo entiendo que compitiendo sea lógico, ¿no? Pero cuando la pesca es tu pasión y es una forma de ocio, dar prioridad a la velocidad y más cuando hablamos de peces salvajes, las truchas de nuestros amores, ¿no? Que nos hacen disfrutar y estar pensando en no coger un par de truchas o reos o salmones en tres o cuatro lances maravillosos, no, 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 no. En cogerla, pinchar la boca, los hocicos de una trucha la mayor cantidad de veces en el menor tiempo posible y más hablando de poblaciones salvajes, eso a mí me espanta. Hombre. Y en invierno, te digo una cosa también, Miquel, en invierno, yo particularmente, como te he comentado antes, por mi trabajo, mi temporada de pesca se reduce, quitando unos días en agosto, a diciembre, enero y febrero, porque en marzo empieza mi temporada de trabajo, hasta noviembre, y el 90% de las salidas que hago son a tramos salvajes con especies que no están en fresa, como pueden ser los barbos, yo prácticamente he metido todo el invierno pescando barbos a mosca, y es maravilloso, además es una pesca muchísimo más complicada que la que resulta en los meses propicios, de primavera o del otoño o del verano, y las emociones son francamente fuertes, porque te tienes que sincronizar con el ritmo de los peces para poder acceder a ellos, que están, como te decía antes, medio durmiendo, y es una pesca realmente bonita y salvaje, que se escapa un poco de lo que hablábamos antes, que no te termina de llamar la atención, que es la pesca en intensivos. Sí, bueno, es la diferencia un poco entre lo que hemos comentado, el que busca la eficiencia tampoco, es que no sabría cómo decirlo, la efectividad, por decirlo de alguna manera, el hecho de sentir algo al otro lado, y la diferencia fundamental, ¿no? Yo es lo que veo, que hay dos corrientes o dos variantes de disfrutar de la pesca, las dos perfectamente válidas, que no se me enfade nadie, porque no digo que una sea mejor la otra. Sí, unos pescan peces y otros pescan emociones, los dos pescan, se puede decir que los dos pescan emociones, porque el que pesca peces también se emociona y también disfruta, también de alguna manera está condicionado, ¿no?, porque no siempre es feliz y no consigue el objetivo. Los que buscamos o pescamos emociones, raro es el día que estamos infelices, porque siempre se cumple nuestro objetivo. Es lo que mi buen amigo Carlos Azpilicueta solía decir de los poetas y los ingenieros, la diferencia entre los pescadores poetas y los pescadores ingenieros. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que suele decir, sí, al final es buscar la emoción de una manera o de otra, pero está bien, son perfectamente válidas las dos, es lo que te digo yo, por lo menos, y de hecho todos pasamos por algún lado por ese tipo de tramos de invierno y todos pescamos truchas en intensivos y tal, luego llega la temporada y la cosa ya cambia bastante, pero cuando no tienes otra opción... A mí particularmente, si quiero ir a pescar truchas en invierno no me queda otra, porque no estoy dispuesto a pescarlas en lugares, en tramos de trucha, con poblaciones de truchas salvajes y declaradas. Luego siempre puede haber tramos en los que a lo mejor se entiende que solamente hay truchas repoladas, tramos intensivos como lo que hablábamos antes de Alfarrás o en Manzanares el Real o no sé, cualquier otro intensivo de invierno en el que se entiende que solamente hay truchas repoladas y igual hay truchas salvajes, que en la mayor parte de los casos las hay. Pero bueno, digamos poblaciones declaradas. A mí actualmente, por mi actividad y mi tiempo libre, pues me toca pescar en... Si quiero pescar truchas no me queda otra que ir a intensivos. Lo que pasa es que no voy mucho, claro, y voy a pescar barbos, que es lo que me gusta. Desde luego, que es mucho más. Por lo menos tiene otro aliciente. Pero vamos, por una parte dices que es perfectamente noble y se puede entender, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, cada uno pesca como le apetece, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta un factor, un matiz que es muy importante y es que nosotros estamos ejerciendo una actividad que tiene un impacto. Es decir, yo no me considero en absoluto, eso que vaya por delante, Miquel, no me considero un pescador ecologista de ninguna de las maneras y hasta cierto punto conservacionista. Lo que me considero es un pescador egoísta. Y como pescador egoísta, y creo que hasta cierto punto, no demasiado, pero hasta cierto punto inteligente, pues intento mantener el medio en el que disfruto. Eso lo hacen hasta las tribus indígenas que procuran explotar el medio para poder seguir disfrutando de él, en una medida inteligente. Sí, no está claro. Yo no sé hasta qué punto, teniendo en cuenta que, hablando de pesca mosca, cada vez estamos mejor preparados, con mejores cañas, gafas polarizadas, hilos cada vez más finos, vehículos que nos llevan al último rincón de la tierra, GPS, ortofotografías aéreas, variadores, evolucionando a un ritmo exponencial. Es decir, en los últimos cinco años no hemos evolucionado lo mismo que en los últimos diez, probablemente mucho más que en los últimos veinte o treinta. Evolucionamos a un ritmo exponencial. Y sin embargo, los ríos, los ríos, y hablo de poblaciones, entre comillas, más o menos salvajes de truchas, se mantienen en las mismas condiciones, más allá de las normativas, o en peores condiciones. Es decir, no tienen el mismo caudal, están sujetos a contaminación, a regulaciones por presas, por regadío, generación de energía eléctrica, que dejan los caudales exiguos. Los ríos cada vez tienen menos posibilidad o menos capacidad de albergar poblaciones de truchas. Eso no se sostiene. No se sostiene. Si nosotros cada vez tenemos más posibilidad y los ríos menos, eso se tiene que colapsar. Entonces, nosotros tenemos que entender que si lo que buscamos es pescar emociones, no puede primar, no puede primar la velocidad. No se pueden coger sesenta truchas en una manga de dos horas. Eso no debería ser nuestro objetivo. Porque por una parte estamos pescando, sí, pero por otra estamos pinchando un hierro en la boca de un pez, que imagínate, en proporción con el cuerpo de un humano, el tamaño que tiene que tener ese anzuelo cuando se le clava. Y lo hacemos sesenta veces en dos horas. Entonces, si queremos disfrutar de la pesca de las truchas, si queremos dejar ese legado a nuestros hijos y a nuestros nietos, y tener la sensibilidad y la responsabilidad suficiente como para hacerlo, creo que deberíamos de aprender también a mirar la viga que tenemos en nuestro ojo y a ser capaces de apretarnos nosotros también el cinturón, sobre todo los que llevamos, o los que llevan años y años y años dando lecciones de cómo se lo tienen que apretar otros, como puedan ser los pescadores tradicionales, los pescadores de cebo, que no por el hecho de soltar las peces estamos exentos de todo mal, porque la pesca sin muerte es necesaria, pero no es suficiente. Ya lo decía Emilio Roy en sus artículos en Nánica. Sí, eso sí, eso es verdad. Esto iba más, bueno, casi, al 100% de acuerdo contigo, que al final tenemos que tener muy claro que nosotros somos, que en esta ecuación somos parte interesada ahí y que además las cosas no hay que hacerlas como hay que hacerlas. El hecho de pescar sin muerte, y todos lo hemos visto, es decir, yo creo que es peor manipular, o sea, aunque pesque sin muerte, la manipulación de los peces, el tema de las fotografías, el sacar un pez, ponerlo encima de unas piedras y estar 10 minutos sacándole fotos para que ahora sácatela tú, ahora sácatela tú, ¿con qué garantías vas a devolver ese pez al agua? ¿Cuál es la realidad? Es decir, que hay que pensar más allá, efectivamente, no solamente en el tema de devolver los peces al agua, sino sobre todo devolverlos con garantías, eso es lo mínimo. Claro, igual llega un momento, Miquel, no lo sé, voy a llevarlo a lo absurdo, igual llega un momento, Miquel, que tenemos que pescar con hilos muy gruesos, con moscas muy grandes, por supuesto no con ninfas y perdigones, yo que apenas dedico un 0,001% de tiempo a pescar con ninfas, salvo el año que lo probé, que de esto hace ya más de 15 años estuve una temporada casi pescando solamente a ninfa, cuando empezó Pablo a pescar con su famoso método y lo probé para ver cómo funcionaba aquello, yo creo que no he cogido tantas tuchas en mi vida y por la misma razón dejé de utilizarlo, ahora lo utilizo, si lo utilizo pues en un intensivo en invierno igual, porque no me queda otro remedio y desde luego no con tuchas salvajes, pero bajo mi punto de vista, si lo que queremos es sentir emociones, disfrutar de las emociones que nos proporciona el río y que los ríos tengan salud, tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir este ritmo, porque los ríos no lo pueden soportar, por las razones que he explicado antes y si priman las emociones y lo que queremos es disfrutar del río, lechugas, pues igual tenemos que adaptar nuestros métodos de pesca para que no sean tan agresivos, si lo que nos vale, si lo que nos vale es pasar un día de campo, ese tópico que al final todos contamos, no, si a mí lo que me importa es disfrutar del campo y de mis amigos, pero luego al final todos queremos pescar y todos queremos pescar muchos peces y muy grandes, pero ojo, hay gente que no pesca peces, muchos peces y muy grandes, igual solo pesca un pez o dos y es capaz de emocionarse tanto o más que pescadores que pescan 7, 8, 10 o 15 o 20 peces en muy poco tiempo y prueba de ello es que yo, algunos de mis destinos favoritos en Galicia son ríos en los que es muy muy complicado sacar un número elevado de peces o peces grandes, y sin embargo voy a estos sitios porque estoy las 10, 12, 14 o 16 horas que estoy allí con los pelos de punta, la piel de gallina y no sé cómo explicarlo. Sí, no, si nos ha pasado a todos, yo por ejemplo en el tema de la pesca prefiero 100 veces, de hecho dejé de ir a pescar a Asturias, al río y tal, porque había una cantidad de gente terrible en los ríos, entonces el tener que pelearte con alguien por ir a la postura, dice yo, no, mira, esto no me merece la pena, prefiero mil veces perderme por el Pirineo y estar un día o dos días o tres días solo completamente y disfrutar, pues coño, mira, hay una marmota, ahora bajan esos rebecos, anda, ha cogido una trucha y además mira esa postura y ahí veo un quebrantahuesos y aquí no sé qué, entonces es otro concepto de pesca completamente distinto. Sí, pero tú fíjate, tú fíjate, Miquel, lo que acabas de comentar, que dejas de ir a pescarreos porque no estás dispuesto, aceptadamente bajo mi punto de vista, a pegarte con un montón de gente o a sentarte en un lugar para hacer garita y estar cuatro horas sentado para poder hacer un sereno en el río Cares, cosa que yo veo absolutamente lógica, pero yo que mi pasión particularmente es la pesca del reo, la pesca mosca seca, sigo pescando reos, pero sigo pescando reos en lugares donde probablemente haya muy pocos reos y por lo tanto muy pocos pescadores, es decir, si lo que quiero es pescarreos en el pozo de la madre, pues entonces allí iremos todos, ¿qué pretendemos? ¿Ir al mejor sitio y estar solos? No, no, si lo que queremos es ir al pozo donde están todos los salmones, pues seguramente aunque vayamos de noche nos vamos a encontrar allí luces de coches cuando nos acerquemos a la postura, pero sin embargo, si la prioridad no es sacar el mayor número de peces y del mayor tamaño posible, sino otras cosas añadidas, por supuesto, al hecho de pescar y coger un pez difícil, tienes la oportunidad de perderte por mil sitios, yo particularmente pesco mucho por la zona del Nalón Alto, por encima de las juntas del Nalón y el Nacea, donde tienes kilómetros y kilómetros y kilómetros de río donde poder estar absolutamente solo, solo, días y días, yo estoy 15 días todos los años pescando reos, menos los jueves, que no se puede, todos los años en el mes de agosto que son mis otras vacaciones, ¿no? Y entonces me dedico, y estoy prácticamente solo, prácticamente solo. Sí, no, no, que eso está claro, que al final cada uno, lo bueno que tiene esto es que puedes elegir tu tipo de pesca, la puedes elegir perfectamente, ¿no? Es decir, oye, mira, yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a dedicar al otro, eso lo pienso y ahora hago una reflexión que se me acaba de ocurrir sobre la marcha y digo, los que podemos elegir el poder salir a pescar truchas y tal, claro, luego si piensas alguien de Extremadura o alguien de Andalucía, tal, que tiene a los barbos, pues ya la cosa cambia, ¿no? no tienes la posibilidad de, pues yo sí puedo, puedo elegir pescar truchas de manera regular o hoy no me apetece ir a pescar truchas, me voy a pescar barbos o me voy a pescar carpas y hay gente que esa posibilidad no la tiene, sino que tiene que, que para poder pescar truchas y demás es cuando tiene que hacer el viaje y tal y que cual, ¿no? Es un poco... El viaje del año, claro. Claro, claro, eso es un poco la historia. Yo entiendo que esa gente, un tío que su ilusión o que tal, que pesca todo el año carpas o barbos o tal y dice, no, yo ahora quiero subir a Asturias a pescar reos y además quiero ir en la mejor época y además quiero pescar los mejores pozos. Pues bueno, lógicamente vas a encontrarte con gente, es que ahí no te queda otra. Lógico. Es que ahí no te queda otra. Claro, 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 pero, pero es que lo más gracioso de eso, lo más gracioso de eso es que cuando, cuando esas personas que, que no tienen nada más que un tiro y que, y que lógicamente, además, tú sabes que para pescar una de las cosas fundamentales es el conocimiento del medio. Es decir, puedes ser un pescador extraordinario que si no conoces el medio tienes muchos puntos negativos. Oye, te voy a decir una cosa, gracias a eso tenemos, tenemos trabajo, ¿eh? Sí, sí, no, no, por supuesto, por supuesto, pero dejando a un lado nuestra, nuestra profesión, te encuentras con que, con que, con que el señor que tiene un nivel medio, lo comentábamos antes, un nivel medio de pesca y que, que lógicamente, vamos a ver si es que al final frikis, frikis, frikis de la pesca con mosca somos cuatro, entre comillas, es decir, no somos cuatro, somos unos cuantos cientos y probablemente miles, pero el 80% de los pescadores de mosca y de los pescadores en general es gente que va a pescar ocasionalmente, que no tiene la oportunidad o la pasión suficiente como para ir a pescar todos los días, pero esas personas también tienen derecho a pescar porque forman el grueso de nuestro colectivo entonces, el problema es que los que, los que estamos todo el puñetero día en el río cuando llega el momento justo que es cuando aparecen estas otras personas con su viaje del año y tal en el pozo de la madre nosotros también queremos estar allí o sea, lo queremos todo y como además tenemos conocimiento pues vamos a saco, ¿no? Entonces, bueno, pues igual si la prioridad no es sacar muchos peces y grandes pues esos días podemos dejar que otras personas pues disfruten y pesquen salvo que estés dispuesto a pagar el precio de pedir la vez y si estás dispuesto a pagarlo luego no te quejes. Claro, eso es así, eso es así. Eso, vamos, lo tengo muy claro es más que yo siempre siempre he sido y lo he dicho un montón de veces y aquí lo he comentado también un montón de veces a nivel personal ya no como cuestión de trabajo sino a nivel personal siempre, siempre, siempre he preferido calidad a cantidad y me refiero a calidad a otro tipo de pesca completamente distinta mucha gente lo hemos comentado cientos de veces pero joder pero digo que no tío que yo lo hablábamos hace mucho tiempo y era una discusión casi recurrente el tema de los viajes de pesca salir fuera a pescar y había que me decía es que si yo me voy a Argentina y no cojo no sé cuántos peces de no sé qué tamaños para mí el viaje ha sido un fracaso yo no lo veo así si es que si vas con esa idea desde antes de coger el billete del avión vas a volver decepcionado seguro o tienes unas posibilidades altísimas de volver decepcionado porque no se va a dar el día porque probablemente te encuentres agua porque hay tantas circunstancias que hacen que pueda salir mal un viaje que seguramente si vas con negatividad te lo va a salir seguro sí, sí, sí pues precisamente es lo que tú estás diciendo es la forma de ver la pesca claro si tienes la suerte si tienes la suerte de ser lo suficientemente sensible como para que escuchar el sonido del agua y ver una rama meciéndose en la orilla y respirar y mirar a tu alrededor y ver ese paisaje y tener la esperanza de coger un pez si tienes la suerte tener esa sensibilidad es que te va a valer sin falta de estar repito en el pozo de la madre aunque estés en un sitio donde no haya muchos peces o haciendo un viaje en el que igual las condiciones no son las propicias es que eres un tío con suerte lechugas es que lo tienes todo ganado es que vas a disfrutar sí o sí me comprendes me vienen a la memoria algunos de mis clientes que ya son amigos de muchos años a los que yo por desgracia donde más a gusto estoy es en Asturias mis padres son asturianos he dedicado mucha parte de mi vida a pescar en Asturias como sabes escribí la guía de los cotos y pozos salmoneros del principado en 2009 y he dedicado media vida a pescar en Asturias conozco Asturias muy bien desgraciadamente no puedo llevar a mis clientes a pescar allí porque Asturias está como está Asturias está como está la normativa en Asturias es como es y las Asturias son las que son y sin embargo tengo clientes que me insisten y me dicen Luis que no que me da igual que queremos ir a Asturias vale pero es que es que no vais a pescar o vais a pescar muy poco prácticamente nada Luis nosotros lo que queremos es estar contigo y como te conocemos si hacemos lo que tú haces cuando vas allí sabemos que vamos a disfrutar me dicen eso a mí se pone la piel de gallina y se me caen las lagrimillas y efectivamente y es así eso está clarísimo es el hecho de que yo por ejemplo en mi caso ya llevas unos cuantos tiros pegados entre comillas y conoces más o menos un montón de ríos en España y tal pero siempre lo he pensado desde el principio el ir a un río que yo no conozco pescar pues cualquier río de España me da igual el que sea me dices vamos a pescar el Tormes que puede estar de moda ahora o cualquiera y digo bueno vale vamos al Tormes yo me meto en el Tormes veo aquellas tablas tan grandes tan enormes y lo primero que pregunto es usted ya sería yo capaz de coger un pez aquí y lo segundo es vamos a intentarlo y en el momento que cojo uno me da igual que sea de 80 de 70 de 50 o de 15 digo bueno ya está ya sé que soy capaz de sacar un pez aquí es que esa es la magia es que esa es la magia Miquel es el llegar a un lugar que no conoces si el hecho de que todos los que estén a tu alrededor pescan más que tú no supone una presión para ti porque desconoces el río parte de la magia de la pesca es llegar a un sitio poner el contador a cero y empezar a hacer la lectura del río a hacerte un nuevo pescador un pescador de ese río es decir eso es parte de la magia de la pesca yo siempre lo asocio lo repito mucho es una expresión recurrente el camino de Santiago da igual que estés al principio en el medio los jodidos que llegues al final entonces ya se acabó lo importante es disfrutar de todo el camino y la pesca en ríos que no conoces incluso en tramos en tramos fíjate lo que te digo ir a sitios que no son conocidos por lo que te hablaba antes del Nalón o determinados tramos del Sella o de otros ríos gallegos a los que vas y dices no tengo no tengo ni idea de lo que hay aquí bueno pues eso tiene magia porque no sabes que puede ocurrir y tú pones todo tu esfuerzo y todos tus conocimientos al servicio de conseguir descubrir algo que está totalmente virgen obviamente solo para ti porque no está virgen pero para ti está virgen ese va a ser el primer pez de la historia no del Tormes pero si tu primer pez de la historia del Tormes esa es parte de la magia a mí me gusta mucho muchísimo pescar en los tramos bajos de los ríos salmoneros dentro de mi pasión de la pesca del reo porque todos los años casi todos los años cambian cada vez menos porque no hay las riadas que había antes todos los años cambian y llegas a un coto y de repente te encuentras que las posturas del año pasado ni están están en bueno recuerdo casos en el Cárez donde directamente el río en el famoso coto de la reguera directamente ya va por otro sitio entonces te encuentras con una situación nueva en la que ya no vas al pozo 1 pozo 2 pozo 3 a atacarlo con el método que dicta el protocolo no te encuentras de nuevo con un río diferente y eso es una cosa que a mí me motivaba y me gustaba yo ahí estoy totalmente de acuerdo y es básicamente la motivación fundamental es esa es decir voy a un río que no conozco o voy a pescar un tramo que no conozco o voy a hacer cualquier cosa a ver si soy capaz de y ya está y una vez que eres capaz de que te demuestras a ti mismo que eres capaz de pues a partir de ahí todo lo que venga va a ser bienvenido o sea que tantas me ha pasado muchas veces de la gente que tal como ha ido la pesca y digo bien ¿cuántas has cogido? y digo pues no me acuerdo no sé si he cogido una ninguna dos tres si me da igual si a partir de dos se me olvida contar si no sé yo contar si solo sé contar uno es que a mí a mí qué más me da si me da lo mismo coger un pez que coger cinco mil si es que me da lo mismo de verdad pero es una cuestión personal evidentemente es lo que te decía antes ¿no? sí, sí es una cosa muy íntima es una cosa muy íntima y yo creo que eso va en la madurez yo creo que eso va en la madurez hay muchas hay algunas personas que me dicen joder Luis te estás te estás haciendo muy mayor y yo les digo siempre lo mismo digo no me estoy haciendo mayor directamente es que estoy acabado o sea es que yo ya no valgo para nada y te aseguro te aseguro Miquel tengo 51 años ahora el tiempo pasa pasa muy deprisa pero yo me he dedicado muchísimos años de mi vida a hacer atletismo y a correr al medio fondo y físicamente créeme que me encuentro como un puñetero roble afortunadamente doy gracias a Dios y tocaré madera no tengo ningún problema de ningún tipo de rodilla de artrosis de nada estoy como yo tengo la sensación de que estoy como un chaval de 20 años el problema es cuando me miro al espejo y veo la cara llena de arrugas y las canas eso es una putada tendría que pensar en hacerme la estética o algo así pero físicamente me encuentro como un toro o sea no es un problema de que me encuentre cansado créeme que no créeme que no es un es una cuestión de ritmo y te voy a decir algo creo que pescando ahora como pesco a la velocidad a la que pesco y observando como observo creo que nunca en mi vida he cogido tantos peces grandes hablo de peces salvajes no de truchas de alfarras nunca he cogido tantos peces grandes en mi vida porque me paro y consigo verlos claro antes los pisaba me los pasaba de largos si no si ya lo he contado alguna vez yo siempre cuando me hablan me recuerda el chiste del toro y el novillo no sé si te lo conoces estaban en una finca de estas en una dehesa un toro y un novillo en lo alto de una loma y tenían todas las vacas debajo y estaban novillo nervioso y vamos corriendo y nos las follamos a todas o sea y nos follamos a una y le dice el toro quieto parado vamos despacio bajamos y nos las follamos a todas o sea déjate de historia claro claro esa es la diferencia esa es la diferencia es un poco el decir espera un poco vamos a ver las cosas de otra manera porque el ansia de ir al río y llenar de barazos un pozo pues a lo mejor has espantado más peces de los que has sacado pero bueno es cuestión de verlo sí lo que pasa es que bueno al final Miquel si es que eso va con la edad lo hablamos es que es una evolución natural que indica madurez pero no todo el mundo madura al mismo ritmo o hay gente que madura de otra manera o hay muchas formas de ver la pesca tantas como pescadores cada persona es un mundo y es totalmente diferente las técnicas de pesca hablaba antes te decía que mi pasión es la pesca con mosca seca y llevo toda mi vida desarrollando mi técnica de pesca con mosca seca pero es que incluso la pesca con mosca seca no es una no es una técnica en sí misma que engloba a todo el mundo que pesca seca porque cada persona que pesca seca pesca de una manera yo por ejemplo me he especializado en el uso de bajos larguísimos para buscar presentaciones perfectas y hay personas que han evolucionado con bajos cortos y pescan de maravilla y utilizan líneas muy agresivas para poder hacer rodados cosa que es imposible hacer con un bajo de 7 metros igual en un río pequeño pero en un río pequeño también el pescar con bajos muy largos es difícil pero cuando llegas a dominarlo las presentaciones son increíbles increíbles y tienes muchas posibilidades de coger peces es decir hay líneas y técnicas tantas como pescadores somos y todas buenas y todas geniales y todas aportan si no está claro es que ahí entramos es una conversación un poco el tema que me suelen preguntar cuando todo el mundo te preguntan oye quiero una caña polivalente y yo hago siempre la misma reflexión vamos a ver el equipo está para ayudarte a ti y el equipo dependerá de tu pesca y del río lo que decías de los pescadores de mosca seca evidentemente cada uno tiene su forma de pescar pero es que también cada uno tiene su elección de equipo y cada equipo está determinado por cada uno de los ríos en los que estás pescando es decir que al final el material y la evolución de materiales y de todo esto está para ayudar al pescador y para hacer las cosas fáciles entonces lógicamente lo que me puede funcionar a mí puede que no te funcione a ti y lo que a mí me puede espantar pues a un tercero le puede parecer maravilloso entonces es lo bonito de esto lo importante al final Miquel es tener la capacidad de observar a la persona que no utiliza tu técnica y entenderla como interesante es decir porque eso aporta es decir si tú además de pescar como pescas y de vivir en tu mundo te abres a otros mundos y eres capaz de entender la esencia de las personas que pescan de otra manera de otras técnicas dejando a un lado el hecho de que sean más o menos agresivas porque esa es otra película con las poblaciones de truchas y estoy hablando como te puedes imaginar de los perdigones y de las ninfas y demás pero si tienes esa capacidad eso siempre aporta y siempre es positivo es decir yo soy completamente consciente de las limitaciones que tiene pescar con bajos muy largos pero también soy consciente de las ventajas que son muchísimas y hay situaciones muy particulares muy concretas en las que ya el uso de un bajo largo se hace absolutamente imposible como también hay situaciones en las que el uso de un bajo muy muy corto o una cabeza en una línea muy agresiva se hace totalmente improcedente porque es que las posibilidades de pescar que tienes son cero pero más allá de esas situaciones límite por decirlo de alguna manera cada uno tenemos nuestro camino y todos son valorables no, no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es un poco todos esos planteamientos que al final uno se especializa en una cosa y siempre es bueno aprender de los demás eso está clarísimo porque tú eres tú en base a lo que aprendes de tu experiencia y de lo que te van aportando los demás yo os lo tengo muy claro muy claro sí, sí, sí es así así es pasa lo mismo con el montaje pasa lo mismo con todo si es que al final les pasa con todo el típico pescador yo es que pesco con esta mosca y a mí no me des otras porque vamos a ver yo me gustaría adaptar o por lo menos conocer otros montadores otras formas de ver las cosas y si eso me parece correcto y lo veo pues lo vamos a adaptar yo quiero probar o pescas o pescas con el pardón de Meana o estás jodido eso ya es otra cosa no, lo digo lo digo con ironía lo digo con ironía dándote la razón Miquel ya lo sé ya lo sé dándote la razón de nada a ver somos si somos no sé cuántos miles de pescadores montadores en este país y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos tenemos nuestra nuestra mosca maravillosa y algunos es que nos van surgiendo moscas maravillosas cada día que pasa el tema del pardón que bueno volviendo un poco al hilo que se perdió y se diluyó en la primera en los primeros minutos esa mosca lo que tiene no tiene ningún secreto lo que tiene el gallo de león que no no somos conscientes no nos damos cuenta de que tenemos en casa yo lo considero el mejor material que he utilizado en toda mi vida muy por encima del culo de pato y te lo digo no por por opinar gratuitamente te lo digo después de miles y miles y miles de horas porque yo ahora no tanto soy de los que entraba al río al amanecer y salía a anochecer y ni comía ni nada y un día otro día no sé los días que 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 gasto pescando prácticamente no 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 salgo del río y ha sido a base de probar y probar y probar y no pescar de otra manera que a mosca seca y y es que si te paras a a pensar más allá de los tricópteros de de gallo de león ni siquiera las moscas las imitaciones de efémeras leonesas ni siquiera llevan en las alas el gallo de león tú fíjate porque suelen estar montadas hablo en términos generales casi todas esas moscas suelen estar montadas con jacle de león con cul de canar o con jacle de león y puntas de gallina y se utiliza más el gallo de león para patas de ninfas para colas de ninfas para tejadillos de tricópteros etcétera pero alas de efémeras que bajo mi punto de vista es la la máxima expresión de la pluma de gallo de león muy poquitas moscas muy pocas tú ponte a abrir cajas de pescadores y mira efémeras muy pocas y es que cada vez lo que yo considero un error un error porque si usas un pluma de eso sí tiene que ser de la mejor calidad porque el problema es que acceder a la pluma a la pluma de calidad es muy difícil porque se queda pues en un entorno muy cercano de los criadores y ahora cada vez es más difícil incluso porque hay menos criadores pero la pluma de calidad esa que hace daño a los ojos que la miras y brilla que tiene un brillo antinatural metálico eso levanta las piedras del fondo y no tiene más secreto usar algo que ya estaba más que inventado que es nuestro que es la pluma de gallo de león y al final lo que pasa es que uno nunca es profeta en su tierra o sea te puedo decir que hablando de la efectividad tengo revistas que he ido guardando de recuerdo hablando sobre ese montaje de Japón de Alemania de Holanda de Noruega de Sudáfrica o sea de todos los continentes y te aseguro que no es por el montaje en sí yo estoy convencido que es por el hecho de la pluma de gallo de león de hecho he dedicado buena parte de mi vida como apasionado a la pluma de gallo de león a tratar de difundir y ayudar en la medida de lo posible que la actividad se fuera al carajo que sabes que no está en su mejor momento y bueno yo tengo pasión auténtica pasión por ese material y esa fue la razón de escribir el otro libro el libro de la pluma de gallo de león y por eso lo escribí en inglés no por otra razón si al final por una cosa o por la otra pero y esto lo digo casi como queja incluso ahora que nos está escuchando gente y tal pues me vamos a permitir que me queje un poquito que el problema de todo esto es que tengamos que pensar siempre en el mercado de fuera teniendo como tenemos gente aquí que pesca que mete muchas horas que tal y que cual y tener que pensar en el mercado de fuera más que una que podría ser un lamento o un algo de decir joe macho pues si tenemos aquí ideas fantásticas gente muy buena y al final pescadores guías materiales si la pluma de gallo de león estuviera en en colorado en texas bueno en colorado en colorado está porque la está la está produciendo huiting lo que pasa es que lo que está produciendo huiting es un sucedáneo que además le tienen que dar un apresto y utilizan la primera capa que 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 es la que tiran los criadores porque no vale y a veces no solamente la primera lo que pasa es que le da un aceitillo allí y eso aquello no vale no vale para nada pero si si la magia de la pluma de león porque bajo mi punto de vista es algo verdaderamente mágico los que la conocemos en profundidad yo todavía hoy abro abro mis libros de pluma de gallo de león y me parece mentira ver lo que estoy viendo si eso estuviera en texas bueno estaría todos los días en el national geographic créeme y medio mundo estaría montando con pluma de gallo de león estoy totalmente convencido totalmente convencido además no le hemos sabido en España yo creo que el problema es que no le hemos sabido vender porque si que es verdad que bueno como como moscas claro la pluma de gallo de león probablemente se hubiera o se asociaba o se ha asociado casi siempre a las moscas ahogadas a las cuerdas de buldó y a la mosca ahogada entonces variantes en seca pues con lo que comentabas antes mucha gente no la utiliza por casi te diría que por desconocimiento incluso que ahora mismo pues es hoy por hoy que la gente pesca con culo de pato con liebre ártica con tal y con cual pues es muy probable que sea por desconocimiento casi te diría que casi pues ahí tienes ahí tienes la respuesta al comentario que que hacía sobre la efectividad del pardón no es que sea efectiva es que es que no lo no lo hacemos estoy seguro que cualquier cualquier montaje con alas verticales digo de alas verticales porque cuando cuando la mosca deriva correctamente y las alas van verticales los reflejos en las alas si la pluma es de calidad de la luz es impresionante yo estoy harto de pescar con efémeras muy pequeñitas con con indios acerados claros o plateados que en días de sol estás viendo una mosca del 22 a 20 metros como si fuera una lata de coca cola pegando unos chispazos aquello que no me extraña que salgan los peces disparados que además ves que no no se levantan a por ellas se desplazan igual 2-3 metros a a buscar la mosca es impresionante y no es insisto no es el montaje yo no soy un montador excepcional créeme Miquel soy más pasional que otra cosa y ese material yo estoy convencido que es el mejor material del mundo para montar alas de efémeras y no hablo de bonitas hablo de pescadoras y esa ha sido la única razón por la que se han dado cuenta fuera de hecho la producción de moscas que tenemos el 95% va para el extranjero prácticamente la totalidad de la producción y bueno a raíz del libro me han invitado a estar en Estados Unidos en Dinamarca en Alemania en Estados Unidos estuve en cuatro estados con la única finalidad precisamente de dar a conocer que era la pluma de gallo de león porque no tiene es que no tienen ni idea no sabían ni lo que era y lo que llegaba a ellos lo que llegaba a ellos era lo peor de lo peor craso error porque resulta que estábamos mandando afuera la pelusa como pretendes dar a conocer algo que es único en el mundo vendiendo pelusa pero bueno de qué estamos hablando eso es muy español también somos muy somos muy quijotes para estas cosas que no me quejo esto es lo que hay y es lo que hay y somos así y así es como como se nos tiene que querer como decía que al final se nos coge cariño pero es una cosa curiosa así este tema yo ya te digo creo que el tema de las plumas de montes montes pardón o sea el pardón montes cualquier tipo de mosca da igual no utiliza no utiliza gallo de león yo casi te diría que por desconocimiento pero es que últimamente antes hablabas del tema de las cajas de secas y esto también quiero hacerlo como un poco como lamento por decirlo de alguna manera el hecho de que tú ahora abres cajas de moscas y el 99% de la gente tiene una caja o cajas enormes con miles de modelos de ninfas y media docena de secas que dices coño pero tío pero esto que es pero esto que es pero esa es la la lógica de evolución de nuestra forma de pescar yo recuerdo hace no hace mucho tiempo tres años o así hablando con con Valerio Santiamantini que es dos veces campeón del mundo de pesca con mosca y alguna que otra vez medalla de plata un paisano también muy 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 maduro y con ya muchas tablas y él se lamentaba porque en Italia que es un país templado muy parecido al nuestro donde la tradición de la pesca con mosca seca estaba muy 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 arraigada se estaba perdiendo totalmente como pretendemos tener que un pescador tenga cuatro cajas de moscas secas lo normal es que tengan las cajas llenas de perdigones en el sentido literal por el tema del disparo y de la efectividad al final las secas son cuatro y montadas en cul de canar que es un material muy efectivo sobre todo por la comodidad que implica el montaje y porque es un material que siempre te permite que la mosca presente bien muchas veces la gente piensa que las moscas de cul de canar son mejores por el material o sea no tiene nada que ver no tiene nada que ver unas alas de una efémera en gallo de león con el cul de canar el cul de canar la única vida que tiene es por el hecho de la textura y de la ligereza pero el efecto que hace una pluma unas fibras de pluma de gallo de león de calidad son extraordinarias lo que pasa es que claro tú montas 100 plumas en o sea 100 moscas en cul de canar y te van a navegar perfectamente las 100 pero si tú consigues hacer un buen balance en una mosca que navegue perfectamente y que las alas vayan bien verticales que no se te hunda de culo que el balance sea perfecto sí claro muchísimo no tiene nada que ver y te lo dice alguien que usa las dos y muchas horas muchas muchas horas no tiene nada 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 que ver lo que pasa es que es mucho más cómodo y como no le damos prioridad que la prioridad es la ninfa pues ya está y así nos pasa que no tenemos cada vez tenemos menos idea de pescar a mosca seca yo me echo las manos a la cabeza yo veo gente pescando a mosca seca gente que está metida en competición y los veo pescando a mosca seca y digo ostras qué barbaridad y Valerio me comentaba eso que le entristecía mucho le entristecía mucho allí pasaba igual en Italia nos pasó no hace mucho una de las últimas veces que estuve en Anduain en el coto del Leizarán fue la risa porque entrábamos al río a las 12 12 y media y conforme íbamos a entrar nosotros por la pista que se acercaba a una tabla que había que suelen que a mí me suele gustar pescarla a esa tabla porque soy pescador de seca y pescador de tablas fundamentalmente me gustan más disfruto más lo más bonito lo más bonito del mundo y salían unos nos cruzamos con unos pescadores que salían que decían no nosotros ya nos vamos porque en total como se han puesto a cebar y se han puesto a seca pues nosotros nos vamos y yo pensaba yo decía coño pero si precisamente vengo a eso o sea que esa es un poco la particularidad del tema es decir la diferencia que bueno al final como hemos hablado al principio es toda una cuestión de cada uno y de la forma en la que entienda la pesca exactamente eso es así no no yo fíjate la última vez que estuve en un intensivo de truchas pues bueno pues en diciembre enero y en febrero que vas a hacer o sea y sabiendo que es un intensivo estuve pescando estuve pescando al hilo aparte que bueno para hablar de algo primero tienes que saber de qué estás hablando y cómo te como te he comentado estuve una temporada entera pescando solamente al hilo hace ya bastantes bastantes años pero a estas alturas y dedicando el 0,01% de mi tiempo a pescar nifas imagínate no soy precisamente un fenómeno usando las nifas porque como todo en la vida requiere de práctica como todo en la vida requiere de práctica chico puse las nifas el otro día y es que era una detrás de otra una detrás de otra y yo pensaba pero vamos a ver que tiene que ser esto en manos de alguien que lo sepa defender o sea que locura es esta pero si es que esto es extraordinariamente agresivo yo no lo veo por ese lado no por el hecho de que sea más bonito más feo que puede ser perfectamente bonito si es verdad que yo entiendo igual el uso de ese tipo de nifas con cañas más largas y con cañas más tipo ayerana o más tipo tencara porque bueno al final es que el lance de nifas es más casi un lance de spinning que de mosca incluso casi es más ortodoxo con una vara larga que es más parecido a un semi-spaper de alguna manera pero eso ya es una cuestión particular te puede gustar una cosa a otra yo hablo básicamente del efecto y del impacto que tiene la pesca con esos materiales eso está clarísimo clarísimo está pero bueno al final es un poco todo relativo con el tema de las pescas y de los volvemos a lo de antes y además yo no pretendo que nadie se enfade pero bueno al final es una cuestión de elección hay quien elige un tipo de pesca y hay quien elige otro y ojo son todos lícitos yo de momento y mientras todo sea legal al final es como todo es como el que te dice no a mí me gusta llevarme alguna trucha de vez en cuando y bueno si es legal pues si tú actúas en base a la legalidad pues me parece perfecto yo no te voy a decir y además yo no lo haría y además bajo mi punto de vista el que el que una crítica pueda llegar al escuchante en un momento determinado es más fácil si no eres un talibán es decir yo pesco anifa cuidado no Luis tú no pescas anifa que sí que sí que yo pesco anifa no no joder cuando pescas anifa en el momento que eche unas ninfas al agua aunque sean un intensivo ya está ya pesco anifa hay totalmente en el momento yo pesco anifa claro yo entonces yo estoy hablando con con elementos de juicio y con conocimiento es verdad que ahora no lo practico mucho pero en su momento lo hice y lo practiqué con cierta frecuencia pero pero sé de lo que hablo y y siempre te tienes que poner en el pellejo de la otra persona para intentar convencerla en el caso de que te interese convencerla sino pues no a lugar eso es así efectivamente en fin oye pues casi con la tontería llevamos casi una hora bueno más de una hora entre entrando como esto sin grabar y grabando ¿qué me dices? venga me vacilas llevaremos 10 minutillos así ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? pues vamos casi para la hora nada pues ya tendremos que ir despidiendo porque la gente seguramente se habrán dormido ya de lo pesados seguramente 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 ya te digo que al final somos cuatro y para aguantarnos hay que tener cuajo no no desde luego pero bueno yo la verdad es que he estado un rato muy a gusto contigo hablando además curiosamente no hemos coincidido yo creo que no hemos coincidido nunca en el río sí que de alguna manera nos hemos podido cruzar en algún pozo en Asturias creo hace de esto muchos años y tal pero la verdad es que me estaba a gusto porque entre otras cosas creo que tenemos una forma de pensar muy parecida y vemos la pesca de una manera muy similar y eso me congratula pues ya ya me gustaría seguro que tenemos la oportunidad en algún momento y si y si no te importa pasar frío y te apetece venir por aquí en algún momento llámame y será créeme que será un placer compartir unas cuantas horas contigo en el campo sí sí te digo lo mismo pero al revés si en Augusto algún día te aburres de los reos y quieres venirte por el Pirineo a pasar calor pues por ahí andaremos o sea que que podremos pescar a gusto ves yo estoy ves así como estás tú con el reo y tal yo me en verano me refugio en el Pirineo y prácticamente de ahí nos salgo no es mal lugar no es mal sitio Miguel no es mal sitio de luego que no disfruto muchísimo además se está poniendo aquello de dulce lo digo y lo repito lo repito se está poniendo tengo noticias tengo noticias de dulce tengo noticias y desgraciadamente desgraciadamente es el he pescado toda España he pescado en Andalucía Castilla-La Man Teciaca también el hecho de vivir en el centro pues pues hace que que tengas posibilidad de pescar en muchos sitios pero parece mentira un lugar como el Pirineo que es la flor y la nata parte de la flor y la nata de este país lo tengo muy abandonado y he ido muy poco a pescar y créeme que tengo muchas ganas pues oye cuando quieras por ahí estaremos y echaremos unos ratos buenos pues te tomo te tomo la palabra créeme cuando tú quieras eso está hecho así que nada lo dicho muchísimas gracias por por haberme atendido y nada ya muchas gracias estaremos en contacto muchas gracias a ti dejaré enhorabuena insisto por la labor pues muchas gracias dejaré para que la gente que nos que nos está escuchando pues algún enlace a tu página y a y al libro y el tema de las moscas y demás por si alguno tiene interés en en conocerlas y y bueno porque además las tenéis y y puede ser interesante y sobre todo sobre todo sobre todo lo que animo es a la gente que 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 utilice pluma de gallo de león que que aprendan a que aprendan a a a distinguirla porque la producción de pluma de calidad es muy pequeña y no está al alcance de cualquiera y si tienen la oportunidad de llegar a ella que que dediquen un poquito más de tiempo al montaje que que dediquen un poco más de mala uva a la hora de de buscar ese ese balance ese equilibrio en la mosca para que esa mosca pesque y cuando lo consigan van a van a notar la diferencia no hace falta montar pardones de de meana ni de pepito flores si el caso es usar pluma de gallo de león sobre todo en alas verticales de efémeras créeme que es una buena idea pues oye te tomo lo probaremos yo este año lo probaré y ya te contaré muy bien lo probaré y te contaré un abrazo grande lo dicho muchas gracias feliz año que sea una un 2019 bueno y con mucho sobre todo con muchas salidas de pesca con muchos ratos en el río y estaremos en contacto igualmente un abrazo fuerte y para toda la gente por allí al final se nos ha salido un poquito de tiempo el primer episodio del año espero que os haya gustado y nada más hemos llegado al final recuerdo como siempre que podéis dejar vuestras dudas y consultas en el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com barra contacto gracias por vuestras consultas por vuestros comentarios por vuestros me gustas por todas vuestras interacciones en facebook y en todos los lados conmigo y con el podcast os agradezco muchísimo todo el feedback que me hacéis llegar y todas las interacciones como ya os digo que me ayudan un montón podéis o sabéis que podéis escuchar el programa en todas las plataformas en las que estamos google podcast itunes ibox youtube spotify etc etc podéis dejar también vuestros comentarios sobre el episodio sobre lo que os ha parecido el episodio sobre dudas y consultas ideas que tengáis en concreto de cada uno de los episodios en las notas del programa en los comentarios de las notas del programa y si queréis que tratemos algún tema en concreto que vais dejando vuestras propuestas hay algunas que son un poco difíciles de realizar pero bueno veré la forma a ver de que os puedo que lo puedo hacer ya estoy dándole vueltas a algunos temas en como poder llevarlos a cabo pero bueno os agradezco repito os vuelvo a agradecer vuestra interacción podéis proponer los temas en flyfishingradio.com barra temas y nada más nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí ya en un horario normal y en fechas normales de todo ya se habrá acabado la navidad aunque quede rey y eso haya pasado no lo sé yo la verdad es que estoy con unas ganas terribles de que se acaben las navidades pero bueno no viene al caso y bueno no pasa nada hasta el martes que viene repito portados bien y sed buenos